Gracias, las mudanzas pueden ser un momento muy estresante para una familia, desafortunadamente algunas compañías de mudanza pues se aprovechan de eso para sacarle más dinero a los consumidores. Esto es un tema muy importante en esta época porque hay muchas mudanzas. Belia Jiménez, directora de Educación y Protección al Consumidor, explica que la temporada fuerte de las mudanzas va desde mayo a septiembre y con ellas aumentan los engaños. Es importante verificar siempre y saber con qué clase de compañía está trabajando. Por eso alerta sobre la táctica más común que utilizan. ¿Y en qué consiste la táctica del gato poliébre? Se refiere cuando engañan a las personas y lo tientan con una oferta pero después cambian a la última hora. Por ejemplo, cuando se trata de una compañía de mudanza, al momento de recibir los servicios pueden cambiar los precios y los servicios que le ofrecen. Asegura que debe desconfiar de las empresas que hacen cotizaciones aproximadas en lugar de pedir información para dar un estimado exacto y luego salir con sorpresas. Normalmente ellos no pueden añadir, cambiar los precios a la última hora. No están supuestos a hacer eso, al menos que usted haya solicitado servicios adicionales. Otros problemas que debe tener en cuenta en una mudanza son los retrasos en las entregas sin notificación, artículos que llegan dañados o que se pierden, retención de muebles como rehenes hasta que el consumidor pague cantidades adicionales. Eso es una práctica muy común, por eso es importante verificar qué compañía de mudanza usted está trabajando. Y recomienda que para evitar este tipo de situaciones verifique que la compañía tiene licencia, investigue la reputación en línea, confirme que tiene una dirección física, revise todos los términos y condiciones antes de que carguen la mudanza y por último, conozca sus derechos. La compañía de mudanza está supuesto entregar una guía muy detallada, todos sus derechos, eso es sabe que usted está trabajando con una compañía asegurada y también que está registrada con el gobierno. Es importante que entienda la diferencia que si se está mudando dentro del Estado de Nueva York, pues la licencia de esa compañía deberá ser a nivel estatal, pero si se está mudando de Estado a Estado, pues esta licencia debe ser proveída por el Departamento de Transporte a nivel federal. En el Código QR encontrará dónde colocar sus quejas. En Manhattan, Bernice Garner, Noticias Univisión 41. Noticias Univisión 41.